Las naranjas del taller de corte y corrección Hola amigos, bienvenidos a Las naranjas del taller de corte y corrección una nueva novela de Claudia Cortalecci ¿Todavía tiene título ya? No, tengo una idea Ya vamos por el segundo capítulo y encontramos algo Miren, en esto no hay contexto que necesiten Fíjense, Marcia entró en la pieza Bueno, lo único que necesitan saber es que Marcia hasta ahora es el personaje que conduce la acción Marcia entró en la pieza y cerró la puerta a toda esa estúpida provocación ¿Estás enferma, hija? No, mamá Capítulo 2, La tintorería Y dice, a la mañana siguiente Marcia se levantó temprano Les quiero mostrar una maravilla, miren Si uno elimina esta palabra Acá tenemos Marcia, lo tenemos acá, tenganlo en cuenta Se la banca perfectamente el sujeto tácito ¿Cómo, Marcia? ¿Es un método tácito? ¿Aún cuando estemos en un capítulo nuevo? Efectivamente ¿Y saben cómo podemos llegar a saber eso? Miren, en el año estaba por salir la historia entre las sombras Y Ricardo Yorno me hizo un reportaje para Axon Y me pidió Ricardo, ya hablamos de este reportaje Que le diera algún tip para los escritores principiantes Y yo le dije que este que era el más importante de todos, muchachos Lean siempre en voz alta sus textos como si estuvieran ante un público Cada vez que hagan una modificación, relean todo lo hecho Siempre en voz alta y desde el párrafo previo Claro, eso es muy importante Exactamente Si hacemos eso Vamos a encontrarnos con que el sujeto tácito Efectivamente se la banca Dice Marcia entró en la pieza Y cerró la puerta a toda esa estúpida provocación ¿Estás enferma, hija? No, mamá Dos, la tintor debería A la manera siguiente se levantó temprano Iría al textil y pediría que la emplearan de cualquier cosa ¿Ven, muchachos, entonces, que no es necesario de ninguna manera Podría poner el sujeto explícito Sujeto tácito que viene de un párrafo anterior No solamente un párrafo anterior Un capítulo anterior Pero como lo relemos en voz alta Vemos que no hay ningún problema en evitarlo Así que una palabra menos es una palabra menos ¿Que esta es el pulgar arriba? Dale, vamos, con tutis Bueno, muchachos Como siempre Como siempre estas cosas se descubren leyendo el párrafo previo ¿Ok? Háganlo y van a ser mucho más escritores que antes ¿Vos te acordás de aquella película maravillosa Million Dollar Baby? Bueno Había un cartel en el fondo Cuando la chica entrenaba La boxeadora, ya que estamos con los guantes Con el pulgar arriba La chica entrenaba Y había un cartel en el fondo Que decía La diferencia entre un boxeador mediocre Y un buen boxeador Son las horas de gimnasio Que tiene el segundo Si yo digo La diferencia entre un muy buen escritor Y uno que realmente todavía le falta un poco Está en las horas que le ponga En la relectura De lo que acaba de hacer Como hicimos nosotros recién Y por eso Pudimos cepillar tranquilamente Ese marcia Que estaba ahí sobrando Gracias muchachos Nos decimos con todo esto Que es taller canal de corte Y cro Canal taller de corte y corrección Ahora sí Hasta pronto amigos Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!